ok, aquí vamos a seguir a pegar aquí simplemente lo que vamos a hacer vamos a que quede todo esto escuadra lo que es todo el contorno por la parte de afuera que quede bien alineado y simplemente con este aplicador vamos a poner este se llama cloroformo no se cual es su nombre científico pero es cloroformo este lo venden en cualquier parte donde venden este acrílico, este pegamento es muy efectivo simplemente vamos a ver como se hace es muy sencillo, no necesita es una gran ciencia este viene como si fuera su consistencia es como si fuera agua a la pierna simplemente se siente frío no se espansen de que los vaya a quemar ni nada pero lo que si hace es derrite el acrílico y lo deja unido con la otra pieza es muy fuerte y prácticamente se puede decir que lo solda entonces para esto simplemente ya que tenemos nuestra pieza toda bien lista y preparada lo alineamos lo que es toda esta parte de aquí que vaya bien alineadito y vamos a pegarlo por partes primero la más derecha lo que es esta con hasta acá es que ya hemos terminado con esta parte como esto hay que apretarlo un poco para que se enderece ya que esté pegada esta vamos a hacer esto para tener la mano libre simplemente lo vamos a aplicar agarramos desde un lado y simplemente que salga un poquito por eso no es que suficiente hacemos un poco de presión ya que hay que dejarla ir por ahí agarramos por la parte de afuera y hacemos lo mismo en el lado que no lo hacemos en la unión simplemente premimos fuerte esperamos a que haya su trabajo como les digo es como si lo derritiera no es otra cosa más que esto Gracias. Ya levantamos y cobramos ya está pegado. Es una unión muy firme. No se sienten que se va a despegar. De todas maneras este le vamos a poner una parte más de silicón para que quede más fuerte. Una vez terminado esto. Pues aquí esto ya quedó unido. Ya no se cae. Y seguimos con esta parte de acá. Para eso vamos a eliminar esta última parte en el lugar donde va a quedar. Y hacemos un poquito de fuerza para que tome su lugar. Gracias. 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 Peace. Gracias. Gracias. Gracias.